Yo nadie en el almacén, peleando por un vinte. Sí, acá vemos peleando por lo que sea, por todos lados. Lo que pasa es que los medios de comunicación y nosotros mismos no damos abasto a esto. Ya saludamos a Jorge Crenes. ¿Cómo te va, Crenes? Hola, muy buen día, Anes. ¿Cómo te va? Tenía previsto conversar hoy con ustedes y con la audiencia de la radio sobre los desastres diplomáticos del gobierno de Javier Milley. Pero está muy caliente y muy tensa la situación en la provincia de Misiones como parte de la crisis que vive el país. Allí se profundiza, la crisis nacional se expresa de un modo y tiene también elementos provinciales. Por eso le estoy pidiendo a nuestro compañero Brian Ojeda del Partido Comunista de Misiones que pueda ser él el que ocupe el espacio de la columna del Partido Comunista en la mañana de hoy para conversar contigo especialmente. Muy buena idea. No sé si está conectado Brian ahí desde Posadas. Brian, ¿cómo te va? Buenos días. Te saludamos acá. Crenes, Federico García Blaya y Néstor Picone. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Todo bien, muy bien. Les hablo desde acá, desde una provincia prácticamente prendida a fuego como se está viendo en varios medios nacionales y bueno, apoyando por supuesto el conflicto salarial. Pero sí, acá estamos. Contanos un poco cómo está la situación. Esto comenzó con la policía, pero después se fue ampliando el conflicto provocado por el gobierno, obviamente. Sí, esto en realidad comienza con los docentes hace unas 3, 4 semanas de diferentes movilizaciones y que por supuesto llega al punto de mayor conflictividad cuando se da el acampe policial el jueves y ya viernes por primeras horas de la madrugada la toma del comando radioeléctrico. Bueno, acá me parece necesario, lo que se viene habiendo es un conflicto que va escalando, que va sumando sectores. Primero, porque los salarios de la administración pública y los salarios en general en la provincia de Misiones siempre han sido de hambre y se han encontrado en los últimos escalones de distribución de recursos cuando lo vemos con los salarios en otras provincias. Y segundo, bueno, los salarios siempre fueron de hambre, pero explota ahora a 5 meses del gobierno de Javier Milei producto de la quita de fondos coparticipables, de un 80% de inflación, la licuación de los salarios, la quita de fondos discrecionales, la quita del Fondo Nacional de Incentivos Docentes. Todo esto ha generado un caldo de cultivo perfecto para el nivel de altísima tensión y conflictividad social que se vive hoy en la provincia. Y decime una cosa, a ver, algunos gobiernos provinciales, tomo el ejemplo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, han decidido enfrentar las políticas de Milei, hay hechos que lo demuestran, además del discurso de Kicillof, en Misiones, que existe una unidad política desde hace muchos años con ese frente renovador que no es el frente de masa, sino el frente de Rovira, que desde que no le permitieron la reelección se convirtió en el gobernador entre las sombras, por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. ¿Cuál es la actitud de Rovira, del frente renovador, o sea, del sector político mayoritario que conduce Misiones, con respecto a lo nacional? Bueno, me parece que eso es una caracterización muy precisa de lo que es la provincia de Misiones, y sobre todo el líder, el conductor, el driver, el ingeniero, y todas las formas que tienen ahí entre los pasillos administrativos de decir la Rovira. Acá hay que conceptualizar un poco la renovación, si me permitís unos minutitos para esto. Sí, dale, dale, dale. Una unión que en su momento, a finales de los 90, se ha entregado un sector del peronismo y otro sector del radicalismo, y construye esta coalición, este frente de gobierno, que en realidad, de frente no tiene nada, porque todos los sellos que aparecen en esa coalición responden a Carlos Eduardo Rovira. Entonces, una hegemonía indiscutible hace 25 años, que hoy entra en una profunda crisis, que se ha construido sobre una base también ideológica, que es esto del misionerismo, por y para los misioneros, ha tomado mucho de la mitología guaraní, para instalar también toda esta base ideológica, y en ese proceso, esa lógica de hacer política, un partido de Estado y un partido de negocios, le ha permitido apoyar y negociar con cada presidente de turno, ya sea con Cristina, ya sea con Macri, ya sea con Alberto, y ahora con Milley. A pesar de haber ido en la misma boleta de masa, una vez que asumió Milley, han apoyado todas sus medidas, le han botado el paquete de leyes en la Cámara de Diputados, en principio pretenden hacerlo en el Senado, y este es el resultado. Este apoyo a la gobernabilidad y la mar en coche, como quieran disfrazarlo, resulta esto en una gran crisis social en la provincia de Misiones, que va despertando cada vez y cada vez más sectores. Lo peor de todo es que la respuesta inicial del gobierno ha sido la creación de un comité de crisis, copresidido con el gobernador Hugo Pazalacua y la ministra de Seguridad Patricia Burrich, con una idea de ir a reprimir a la gente que se estaba manifestando ahí. ¿Por qué? Básicamente porque la única forma que puede cerrar un modelo de ajuste, de entrega y de hambre como el que vivimos hoy en la Argentina, es con ajuste, es con represión, y pretenden que los misioneros tengamos los muertos en la calle, en esta disputa de poderes entre provincia y nación, que solo perjudica a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Y ahí aparece la policía. Mucha gente desde Buenos Aires, o una mirada lejana, dice que no confía en esa movilización, o en ese paro, o en la actitud de la policía que puede dejar en banda a todos los otros sectores sociales. ¿Existe esa desconfianza? ¿Cómo lo ves vos? Por supuesto, por supuesto. Una vez que esto decante, la policía va a volver al lugar natural al que pertenece. Es una institución coercitiva en manos del Estado Provincial. Eso es indiscutible. Ahora bien, me parece también muy precisa esta aclaración, porque se ven muchas manos negras, por supuesto, intentando aprovechar el conflicto. Sí, un conflicto que para muchos nos remite a lo que pasó en Jujuy, ¿no? Que estaban los pueblos originarios, docentes, y después lo fragmentaron, y bueno, de ese conflicto salió airoso el triunfo, no de Morales, pero sí de su sucesor. Acá se da una gran unidad provincial de todos los sectores, porque el reclamo es profundamente legítimo, legítimo, porque no se aguanta más, y más allá de que haya iniciado con algún sector, quizá de ingresos medios, que hoy ya tiene la tarjeta al límite, y no le queda a usted que saliera a manifestarse, se ven estas manos de la policía, o los voceros de la policía, son sectores bastante discutibles, bastante reaccionarios. Aún así el conflicto es legítimo, la demanda es legítima, hay que estar, hay que apoyar, y en todo caso, hay que proponer una alternativa de poder popular, tanto a la política provincial, como a la política nacional. Lo que resuena de estos sectores que están intentando aprovechar el legítimo reclamo de los trabajadores, es el problema es provincial, intentando denegar, o tapar toda la responsabilidad de la política criminal del gobierno de Javier Milei. En eso me parece que el rol del Partido Comunista y de las organizaciones populares es ir, intervenir en el conflicto y presentar esto, una alternativa popular. Porque es verdad que siempre que se manifiesta la policía, y más este año que fueron policías activos los que realizaron la toma del comando, genera un grado de inestabilidad de peligrosidad por la propia naturaleza de las fuerzas. Fuerzas que en el 2012, sin asco alguno, reprimieron y cagaron a palo de los docentes en el puente, en el corte en Garupá. Hoy es otro contexto, hay que aprovechar ese contexto para presentar alternativas de poder, alternativas de gobierno que sean populares, que sean representativas, que sean de los y las misioneras. No vamos a permitir una intervención federal bajo ningún punto de vista, los problemas nuestros los resolvemos acá. pero tampoco sin dejar que todo este legítimo conflicto y legítimo reclamo termine acumulando para, por ejemplo, el puertismo. Que hoy empieza a decir que va a movilizar tractores, la disfraz obviamente, de pequeños productores y tareferos, pero son sectores del puertismo con los que también hay que tener cuidado. Que el conflicto se explota, que explote, pero que encuentre una alternativa popular y por izquierda y no una derecha mucho más reaccionaria y radicalizada. Eso de quién dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas del campo nacional y popular en la provincia de Misiones que tengan intervenido en el conflicto. Describime un poco, porque del otro lado está claro lo de Rovira como caudillo, líder. Ahora mencionaste al puertismo, le recuerdo a mucha gente, creo que estás hablando de Ramón Puerta, un aliado de Macri, ¿no? Que tiene su fuerza en Misiones, pero digo, describime un poco las fuerzas populares, cómo está el movimiento obrero, las organizaciones sociales, un peronismo, si es que hay alternativo a lo que propone Rovira. Yo tiro títulos, pero vos, el que conoce la provincia sos vos. Sí, mirá, tenés, en función de, yo creo que gran parte de esos sectores están trampados en una, en una, en un dilema ahí que es falso, ¿no? Que es decir, apoyar hoy el conflicto en la provincia de Misiones es apoyar a mi ley. En función del grado de acumulación que se va anotando en este conflicto, por sectores de ultraderecha. Yo creo que es un dilema falso porque en todo conflicto social se van a dar pujas de diferentes intereses en los cuales si no accionás ya perdiste antes de dar la batalla. Entonces, lo que nosotros venimos proponiendo es articular, intentar resumarnos. Ayer movilizó también los estudiantes, docentes de la universidad pública al conflicto, al conflicto central que se desarrolla en nuestra provincia llevando a esa pata argumental que es decir, paren, sí, sí, la culpa la tiene este feudo hegemónico provincial, pero también hay una responsabilidad nacional que no se puede obviar y va a ser imposible taparla en la medida en que este conflicto que inicia en Misiones se va a replicar en todo el país, tarde o temprano, porque efectivamente estas políticas van a llevar a la gente y a las trabajadoras a la calle en función de que no van a tener para ponerle un plato de comida a sus hijos. Sí, señor, voy hasta Perú y he venido de mayo. Hola. Hola. Perdón, me meto picón y quería hacerle una consulta a Brian, el impacto en lo cotidiano de toda esta movilización, cómo está la vida digamos cotidiana, ¿genera un impacto? ¿Hay, no sé, paralización de actividades? ¿Cómo es la cuestión? La ciudad de Posada sigue funcionando, esa es la verdad. Ok. Cierto que el corte de una avenida de ingreso principal como es la avenida Uruguay a la ciudad, al centro de la ciudad, genera todo un caos, genera una parálisis comercial de todos los negocios aledaños, aún así el resto de las cosas hay que ser sinceros, sigue funcionando, yo por eso intento ser también muy cuidadoso en las palabras que digo, yo no creo que esto sea un estallido social, no creo que esto sea un misionerazo, como algunos se animan a definir, y creo que en medida en la cual esto vaya escalando, puede ir generando un fenómeno social de esas características, hoy es un profundo crisis, una profunda crisis social, institucional y política, en la cual veremos cómo se va desencadenando, y termina alzándose un puerta junto a, este también es un dato, amarillo, el boceo principal de la policía, era custodio personal del ex gobernador Ramón Puerta, esto puede desencadenar en cualquier cosa, y creo que la forma en la que nos desencadenen un co-gobierno de la policía y el puertismo o algún sector más rancio de la derecha es esto, que insisto en esto, construir una alternativa popular sentando una propuesta alternativa hacia adentro del conflicto social hoy en Misiones, porque hoy se van a seguir sumando un montón de sectores, seguramente que mañana también, y veremos cómo cómo el contexto de alta volatilidad, de alta volatilidad, qué sucede, pero sí, nosotros desde el primer comienzo advertimos y llamamos a analizar cuidadosamente el rol de la policía, el rol de sus voceros que empiezan con una posición muy, muy beligerante, de decir casi textualmente amarilla cita a Galtieri cuando le dicen a las fuerzas federales si quieren venir que vengan que le vamos a cagar a palos, entonces, eso demuestra también la base ideológica sobre la cual están asentadas un montón de sectores, con la cual mínimamente hay que prestar la atención y tener sus cuidados en esto, que insisto, un legítimo reclamo en una provincia que históricamente ha tenido salarios de hambre. Brian Ojeda, te agradecemos tu informe, me parece importante este alerta, así como se apoya al conflicto, también es bueno que en Buenos Aires o en las otras provincias que no, que lo están viendo solamente por los medios y los medios hegemónicos juegan también su papel a favor del gobierno nacional, la mayoría, no sirve tu aclaración y vamos a dar seguimiento a esto, este es el espacio del Partido Comunista Zona Roja, te agradecemos Brian, desde allá, desde Posada, Misiones, te mandamos un abrazo, mucha suerte en este debate, porque es un debate que nos incluye a todos. Gracias Brian. Muchas gracias a ustedes y a disposición cuando quieran, porque es un conflicto que va cambiando minuto a minuto podría decirte. Sí, 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 te agradezco mucho.